hola que tal yo soy Alex bienvenidos a la diversión estamos aquí en un nuevo capítulo de Shadow Fight 2 y ya finalmente vamos a enfrentarnos a Avispa la cual dice debería darte las gracias antes de tu llegada tenía dos problemas los amotinados y mis consejeros que intentaban limitar mi poder pues este va a ser un torneo una lucha bastante fuerte chicos ya que estamos en un nivel en el cual pelear contra ellos bastante aparece en el nivel difícil o sea que es una pelea que va a ser muy épica espero que les guste vamos a dar todo lo posible para que quedemos en este gameplay de una vez victoriosos así que esta pelea contra ellos la que sigue creo que es la viuda y creo que después de ella solamente queda uno y ya se acaba el juego porque estoy intentando jugar contra los más importantes así que no se pueden perder estas peleas si se han perdido los otros dirigentes o jefes no se pueden verlos en el canal no como lo es el ermitaño el carnicero y más bueno en este caso vamos con esta vestido de chicos venga ok vamos a pedir yo soy del lado izquierdo y obviamente no Avispa la que tiene esa lanza muy grande pero ok perfecto el atuendo que tengo lo tengo o sea esta arma que tengo es la única que tengo nivel 24 y es la que tengo encantada le hice un hechizo o hoy dios una de las cosas que siempre hago cuando juego contra los principales es no darles tiempo o sea no alejarme mucho de ellos para que puedan hacer sus poderes no venga venga vamos vamos ok así que mantenerme ahí atacarla y uy bueno estamos en un nivel difícil de verdad chicos perfecto muy bien entonces he logrado miren aquí tengo el poder ya y no me dejo hacerlo me apresure venga venga vamos vamos es que es muy difícil o sea estamos es sobre 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 el tiempo estamos en nivel agresivo como les decía el arma que tengo esta está encantada por lo menos puedo hacerle un daño bastante grande a ella hoy wow me gustó ese poder que tiene hoy me mató o dios en este en este round tengo tengo que ganar para poder continuar vamos ok vamos a atacó por aquí ok perfecto se me fue venga vamos a concentrar un poco más no voy a alejarme aunque me voy a acercar lo que más puedo ven para cabispita o uy vamos o qué bien o sea está está hoy dios muy bien perfecto esta arma que tengo no puede ser lo más o sea no hace un gran daño pero me deja hoy dios me deja maniobrar muy bien así que donde logre coger la uis bastante rápida vamos 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 a ver que me de tiempo que me de tiempo hoy dios hoy dios estamos iguales hoy dios no se pone difícil que me de tiempo perfecto hoy que bien que bien si lo logré eso era vamos por el round número 3 dios este decisivo realmente es el decisivo vamos vamos a ir muy bien perfecto venga no me voy a dejar ok aunque tengas la por acá ok perfecto y si no fue por allá vamos vamos atacamos aquí y uy también el caso que tengo no recuerdo qué nombre lleva lo conseguí o jugando en el torneo básicamente de avispa logré encontrar este casco el cual está al nivel máximo soy en el nivel 23 creo ya en esta parte y lo tengo al máximo entonces repele un poco el ataque ya no cuando me tira a la cabeza no me hace el esfuerzo llévatelo hoy que bien perfecto borran 4 pensé que había ganado vamos ok pero estamos muy bien o sea estamos controlando perfectamente hoy este round creo que si ella me lo gana nos iríamos a otro más no sé y mire mire logramos activar eso venga no voy a dejar la que sale y eso sí fue duro no vamos a hacer que te vamos eso o sea la la idea mía es no dejarla que ya hoy dios o sea mire cuando ella se aleja meta casi por eso o sea hay toma o sea no tampoco es que no puedo creer porque ella es más rápida a la hora de tirar los poderes eso no lo logro entender pero ok venga y bate hoy no lo perdí no puede ser no puede ser perdí el poder ahora si estamos hoy venga uy muy bien muy bien muy bien muy bien la tenemos hoy si pueden ver ustedes chicos en las barras de la vida estamos iguales y esto se pone tenso de verdad se pone muy tenso porque estamos iguales cualquier daño no me quiero alejar hoy no perdí hoy dios hoy no puede ser o sea alejarse bien hoy estamos iguales estamos iguales venga hoy me tocó ahí hoy no puede ser hoy me salve de esa de la vida y dios de o o y lol como así dios sin palabras ya nos matamos juntos o sea nos matamos iguales sería bueno que pausar en el vídeo lo repitieran porque nos matamos iguales esto es realmente épico ambos caímos a la misma vez y y nos matamos iguales el que perdía y básicamente perdía ya el reto así que ok venga y lograr volver a pelear con ella es muy difícil porque tengo que reunir quizás si pierdo me va a dejar ok venga esta vez y no voy a perder porque quizás si pierdo contra ella no voy a tener la oportunidad de atacarla de una vez entonces era todo o nada muy bien vamos ok perfecto le voy a ganar le voy a ganar vamos vamos la última o si me gané abordaje vamos 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 gané que sí 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 ganamos conseguimos 85 gemas verdes es poquito pero bueno me sirve para ver si logro encantar otras guau qué pelea de verdad de eso está cada uno difícil no sé cómo es cuando tenga contra el titán que creo que es el último va a estar muy duro pero estuvo muy buena en una pelea bastante bastante épica sobre todo en la parte donde ambos en el round 4 donde ambos morimos eso estuvo genial la cima no poder como regresarlo pero ustedes pueden pausar y devolverlo estuvo genial de verdad comenten en la y ustedes una vez venga dice que he hecho la viuda dijo que se postrarían ante mí si la ayudaba a la viuda a ok con la que sigue no dijo que se postrarían ante mí si la ayudaba a ver venga que más dice avispa dijo traicionada a mi padre era la única forma de demostrar un misterioso sello iba a proporcionar por el ladrón por servicios prestados ok quien se dice esta guerra no es nuestra yo también es evidente que tengo un adversario hagamos de una vista te parece ok vamos a ver tu número 4 y el cual se llama la peor tentación vamos a avanzar esto rápido para que no nos coja el tiempo dice bueno que tenemos aquí un ejemplo interesante he conocido a tantos hombres aburridos medio crecer la viuda con la que tengo que enfrentarme pero hay algo peculiar en este te vigilaré de cerca ok ok se ve un poco más más sensual no hay un ejemplo interesante menuda engreída sombra está por encima de adulaciones eso es verdad debe ser que la mujer de la que habló avispa algo me preocupó pero no tengo muy claro qué es la mujer de la que habló avispa no me da miedo pero todos estos cuerpos y el mío es un matadero y si mira los daños de las armas de asedio chicos vamos a dejar por aquí el gameplay espero que les haya gustado espero que estén pendientes cuando combatamos allá contra la viuda así que chao chicos muchas gracias por el apoyo like chao